A ver, si yo les dijera cuánto tiempo se demoran entre que les parte un dolor de cabeza hasta que se toman la tableta, o cuánto tiempo son capaces de soportar o vivir bien una congestión en el auto, donde van apurados y quieren llegar y se encuentran con, en Chile llamamos taco, embotellamiento, puede ser para otros países. ¿Cuánto tiempo se demoran en tolerar algo incómodo? Me ha ido impresionando que cada vez esos tiempos son menores, como que no estamos soportando la incomodidad. Y la incomodidad es parte de la vida. Yo tengo 53 años y por lo tanto cuando yo era chica todo era incómodo, no había nada cómodo. Los espacios de comodidad eran restringidos, primero porque teníamos muy pocas cosas. Y además de tener muy pocas cosas, todo requería un esfuerzo. Levantarse de la cama para cambiar un canal de televisión porque no había control remoto, cocinar, los pañales, que para cuando los usó mi mamá conmigo servían, digamos, no estaban los pañales desechables. Todo era muy incómodo. Las lavadoras no lavaban también, no existía la centrífuga. Los espacios de calefacción también eran reducidos, era como el lugar donde estaba la estufa. Por lo tanto, si uno salía de ese lugar, hacía frío en otros lados. Cosas que ustedes podrán decirme, Pilar, que estupidez. No, es que no es estupidez porque el nudo que quiero desenredar es algo que me está pasando muy seguido en los comentarios de la gente y que tiene que ver con la poca capacidad que tenemos para tolerar la incomodidad y por lo tanto buscar, a muy corto plazo, el placer. Lo cual no tiene nada de malo porque evidentemente vinimos aquí a pasarlo bien y a tratar de que los estados de incomodidad sean los más cortos posibles. Pero la incomodidad también enseña, también acomoda, también hace que uno tenga que elegir como una actitud frente a eso. Como que hay algo ahí que es una oportunidad. Estar en una congestión y estar molesta porque voy a apurar, porque hay autos, porque me pone mal humor, me implica poder elegir y decir, no puedo hacer nada, no puedo volar por este auto, no saco nada con tocar la bocina. Entonces voy a poner música o voy a hacer algo que me haga bien. Si me duele la cabeza, primero me tengo que preguntar por qué me duele la cabeza. No tomarme el remedio sin haberme preguntado primero. Los estados de incomodidad informan de algo que generalmente, y eso es lo que he podido conversar con la gente, lo que me reportan es que generalmente el estado de incomodidad o no ser capaz de tolerar esa incomodidad tiene que ver con poca paz adentro de uno, poca paz. Porque cuando uno está en paz, pareciera ser que la incomodidad uno la vive mejor. ¿Se acuerdan del ejemplo de la tuti, de la taza? La historia de la taza, a ver, se los voy a contar por si hay alguien que no lo conoce. Yo voy con una taza, ¿no?, con café, caminando, y viene una persona detrás y me pasa a llevar y yo voto el café. Se me cae, me mancho, me quemo. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué se me cayó el café? La gran mayoría me va a decir porque te empujaron. Otro gran porcentaje me va a decir porque tú no te diste cuenta que venía alguien de atrás y deberías haber tenido la capacidad de darte cuenta para correrte. No. El café se me cayó porque eso es lo que yo tengo en la taza. Si tengo té, se me cae el té. ¿Qué tienes en tu taza? Que a la menor incomodidad, ¡pah!, sale. Si tengo rabia en mi taza, ¡sale la rabia! Si tengo envidia, ¡sale la envidia! Si tengo paz, ¡sale la paz! Si tengo amor, ¡sale amor! Si tengo paciencia, ¡sale paciencia! Por eso es importante el ejemplo. Porque la incomodidad muestra o refleja el vivir en una situación de incomodidad, refleja algo que tenemos adentro. Y me pareció súper cierto eso que me dijo una señora, de que la incomodidad molesta cuando hay poca paz. Cuando hay mucha paz, uno la incomodidad la vive mejor. Y resulta que como vivimos en unas estructuras sociales, donde hay súper poca paz, porque vivimos tensos, porque vivimos angustiados, porque vivimos con esa sensación de premura todo el rato, la paz se nos pierde, ¿no? Es como el video de la calma, que tanto cariño ha dado y que tantos comentarios positivos me han regalado con ese video, que nos quita la calma y que nos da calma. Entonces creo que la incomodidad es buena información. Creo que es bueno que los niños tengan situaciones de incomodidad, para que peleen entre los hermanos. Porque como pelean en los hermanos, también van a ser capaces el día de mañana de negociar con otra gente. Entonces ha empezado a pasar, por ejemplo, que los hermanos pelean porque uno de los dos tiene usado el computador. Entonces uno alega porque quiere usarlo el computador. Entonces, ¿qué hace el papá y la mamá? Comprar otro computador, ¿cierto? Para solucionar el tema de la pelea y que cada uno tenga su espacio. Eso es un horror. Hay que aprender a ceder y que esos hermanos aprendan a esperar el uso de la tele, del computador o de los juguetes o de lo que sea. Hay que aprender a renunciar para poder dar. Y eso jode, pues no es grato. Eso es incómodo y no nos gusta. Entonces, ¿cómo funcionamos con eso? Es una linda invitación que quiero preguntarles a ustedes. Porque esto surge de la reflexión de mucha gente que me decía, de verdad ya no tengo tolerancia a que se demore lo que se demora o determinadas cosas. Que si el médico me dijo que me atendía a las 6, son las 6.10 y empiezo a reclamar. A tanta cosa que vivimos en países, y me voy a referir a mi casa, que es América Latina, que tiene una desigualdad espantosa. El transporte público es un desastre. La salud también, la educación también, nos toca esperar un montón de veces, millones de circunstancias. Por lo tanto, vivimos permanentemente, todos los días, enfrentando situaciones de incomodidad. Y va a depender de cómo yo enfrento esa incomodidad, el cómo es la evaluación de mi día. Porque si yo sé que tengo que esperar el colectivo, la micro, decimos en Chile, la guagua en República Dominicana, en determinado tiempo, y yo ya sé eso, entonces a lo mejor puedo escuchar música, puedo leer un libro, y voy a tener una actitud distinta frente a esa incomodidad. Y así con todo lo otro. Porque la actitud frente a la incomodidad, como la incomodidad me entrega información de cómo estoy internamente, de cuánta paz tengo adentro, me está dando señales, me está diciendo aquí hay algo que no está resuelto, que no, que no, que esa tasa tiene cosas que no son muy buenas, y que me generan mucha distorsión y mucha rabia a lo largo del día. Debiéramos tolerar más la incomodidad, porque el mundo es intrínsecamente imperfecto. Entonces vamos a vivir todo el tiempo muchas situaciones de incomodidad, que si las vamos aceptando como tales, vamos a tener mejores días. Pero si yo parto con las expectativas súper altas de que no van a haber situaciones de incomodidad, me van a joder más la pita, van a estar más complicados el día, se va a complicar más el proceso, y eso a la larga lleva a que nuestros días sean de peor calidad. Creo que acostumbrarse a la incomodidad es un proceso de aprendizaje sano y productivo. Creo que hacerle asumir a los niños que no todo en la vida puede ser cómodo, incluso puede ser hasta placentero. ¿Cuántos de ustedes nos recuerdan, no sé, vacaciones en una cabaña chiquitita, donde habían diez personas y había que esperar por el baño, y había que todos dormir juntos en una cama? Como además vive mucha gente hoy cotidianamente. Si América Latina es un continente muy pobre, donde mucha gente vive situaciones incómodas, y los que tenemos la fortuna de tener un poco más de comodidades, debiéramos ser más agradecidos de eso y quejarnos menos de la incomodidad. Incluso en esas situaciones, igual es importante la actitud, y ver cómo aprendo de esa incomodidad, qué me está mostrando, cómo puedo tener mejores lecciones, y aprender a vivirla cotidianamente con mayor libertad, con mayor capacidad de aceptación. Eso yo creo que es lo clave. Aceptar la incomodidad. Así como cuando yo les decía estoy triste, ¿y qué? Aceptar la tristeza y decir, a ver, ya, aquí estás. ¿Qué me quieres venir a mostrar? También, ok, estoy incómoda en esta situación. ¿Qué me está mostrando de mí, de mí, esa situación de incomodidad? A lo mejor hay mucho que aprender ahí. Les dejo eso para que lo piensen.